Hola a todos, hola a PCMan7777, aquí en un nuevo gameplay de Minecraft Hoy les voy a enseñar como conseguir comandos, bloques de comandos, guerreras, como ven acá las tengo Y bueno, es bastante fácil, solo les traigo esto para mapas de minijuegos, capaz de conocerlos en sus mundos Y bueno, y acá tienen sus cositas, yo les voy a enseñar como usarlos Y estuve viendo como se usa, vale Y no tengo a mi esquina porque recién al inicio Minecraft estaba viendo esto Y bueno, yo le doy la versión dentro para P4 Y bueno, y a ver lo que tenemos Y les voy a enseñar a lo básico, vale Eh, bueno, maldito, por qué se pestañea esto, joder Bueno, entonces Hay una flechita, que es la flechita Eh, donde pulsate, pulsate de retorno O flechita para abrir el chat Bueno, este es el chat para con tus amigos, ¿no? Es típico Que vos hablas con tus amigos O poner comandos Entonces, eh, si vos querés poner comandos Acá podés poner, ¿vale? Y bueno Y se pone flechita La flecha que está a la derecha Y bueno, les voy a mostrar Eh, tres comandos, ¿vale? Les voy a mostrar primero Que debe ser más fácil La barrera, les voy a enseñar Eh, acá les van apareciendo todo Bueno Ponen la barrita esta Que está bien a la derecha en P4 Eh, todo en minúscula Bueno, menos un hombre Eh, sorry Así, ¿vale? No ponen espacio entre la barrita y Gip Eh, ponen ahora Su nombre Que no sé si su nombre va a estar Eh, en minúscula O en mayúscula Es lo mismo Si está en minúscula Bueno, ponganlo en minúscula Si está en mayúscula En mayúscula Y como ven acá a la izquierda Está apareciendo todas las cosas Y acá pueden poner, imagínate Apple Shutter Que, o que es para poner la manzana de oro Y todo eso, ¿no? Entonces ponen ahí ahora Barrier Dejar un espacio Barrier Bueno Y acá Acá a la izquierda Allá arriba Al cosadito Y va a aparecer que al coso bloqueo Y te dan esto Bueno Eh, este El cosito bloqueo Que esto sirve para Es Son unos bloques invisibles Esto si vos estás en Supervivencia No se va a ver Mirá Ahora ya se tapó Pero si lo estás hablando Y te pone este Lo ves todo Vale Pero si no estás con eso Normalmente puedes abrir el bloque El diseño Y no puedes pasar Bueno Y ahora Vamos a pasar ya Con los comandos Con los más antes de 64 Que nunca tuvimos comandos Bueno Y vamos a empezar Lo mismo Eh, ponen Eh, lo mismo Eh, Givet Esto lo aplico a otros chicos Y para todas las plataformas Para Xibots Nintendo Switch Givet Es un nombre Que Como ya dije Eh, barra baja A ver si no lo encuentro Spinning Let's fight Y ahora Que hay que poner ahora Ahora hay que poner En vez de que Antes pusimos Uy Borró el simulaté Ponen un espacio Y ponen Command Así vale Command Command Una barra Eh, una barrita Blood Ok Blood Chico ya que digo Dejen un like Para que le salga más cómodo como este Y bueno Y bueno Ponen este Bueno Acá le voy a poner A la izquierda ¿Cómo se llaman Todos los comandos? Uh, acá Ya te aparece uno El Command Micro Micro Que es uno Y bueno Yo empecé en cuadrado Y le van a dar Este comando Y ya vamos descubriendo Esto Vale Entonces Cuando coman en esto Ya tienen estas cosas Ya tienen este Y el bloque de comando En bloque de comando Le voy a traer más adelante uno Que Como lo usas Vale Esto Y bueno Vamos con el siguiente ¿No? El siguiente Es bastante fácil Vamos a Venir acá Y vamos a poner Barrita Lo mismo Sin espacio Give it Let Yo lo escribo rápido Porque está el coso De la piel Spin it Y ahora Para no poner eso Pongan espacio Shine Shine Barra Command Otra barra Baja Y acá Blood Y acá se te va a bugar un poco Y te va a ver Este bloque Que Después les voy a enseñar Bueno Tenemos Tenemos esto Vale Bueno Esto lo voy a poner acá Tenemos estos tres Bueno La barra El bloque Normal Y el bloque Comando Encadenado Bueno Ahora vamos con Otro Vale Y vamos Bueno Lo mismo Barra baja Give it Slap Bueno Slap Ojo con el led Porque Quiere el h Bueno Ahora ponga Ponga Repeting Acá le van a aparecer Todos los Discos También no se confundan Con Repeter Porque es El repetidor Y bueno Pongan 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 Este Vale Repetitor P Repetitor Repetitor No se en inglés Tanto Pero Estoy estudiando P Estudiando Y Bueno Y pongan Este Vale Command Command Es lo que De Y bueno Y acá Pongan Este Espera Que se me está Pogando Black Ahí está Black Y acá Esto Bueno Y acá Les da Esto Vale Da un poco De droga Acá Listo Y bueno Esto Esto todavía Esto es para repetir Juegos aleatorios Más cercanos Todas las Entidades Porque Porque En micro Hay Por ahora Entidades Infinitas Porque Es una Versión Hay mundos Infinitos Misiones De cosas Porque Hay Entidades Infinitas Y mundos Infinitos Pero Ten cuidado Porque Puede Llegar A pesar Mucho Tu mundo Bueno Ahora Vamos Con El otro Vale Y vamos Con el Siete Vale Ponga Lo mismo Give it A ver si me acuerdo De este Da Barre Give it Sled Barra Baja Speednet Ahora Ponga Command Explore Espacio Command A ver si Command 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 Block 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 Barra Baja Micro Y Not Crash Minicar 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 No Micra Ojo Y Va Boneta Con Block De Comando Y Bueno Chicos Eso Sería El Video Por Hoy Si Quieren Que Le Traiga Un Video Y Si No Y Si No Entenderon Un Poco Ojo Hay Panales A ver Vamos a ver Unas que será No Panas Bueno, aquí voy a dejar este videito Para el próximo videito Yo voy a tener mi skin, vale Y capaz juguemos a resolver Perdón por no tener tantos videos Pero ojalá que le gusten Y capaz le traiga una naranja como hacer esta maldita naranja Seguro que muchos quieren que traiga como hacer una naranja de esto Y voy a traer naranja, vale Y bueno Hasta aquí este video Y Comandos, chao